Con 5 mil pesos, un elemento de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, identificado como Davis N., quiso sobornar a agentes federales en el aeropuerto internacional de Cancún al retener cajas y bolsas que contenían ropa pirata de las marcas Nike y Puma. De acuerdo con el informe de los policías federales, al asegurar la ropa, un sujeto se les acercó, dijo ser el dueño de los paquetes y de manera altanera, comentando que era abogado y tener relaciones en la Procuraduría General de la República, exigiendo que le entregaran las 18 cajas y 6 bolsas. Los policías federales pusieron a disposición la mercancía y al sujeto ante el Ministerio Público por intento de soborno e intimidación y al identificar al sujeto mediante Plataforma de México, se percataron que es un elemento activo de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez.